Hola a todos, yo soy Guido Mesa y esto es el curso de Melamina 3D. No me he olvidado de este curso, vamos a continuar y terminar todos los capítulos. Así es que el día de hoy te traigo la herramienta Pintar. Una fantástica herramienta con el cual le darás color a todas tus piezas de melamina. Y también darás color a las paredes, al piso, al baño, a todo lo que tú desees. Gracias al catálogo de colores que te viene predeterminado acá en SketchUp, y también al catálogo de colores en base a texturas. Exacto, tú le podrás dar un color de acuerdo a la textura o la marca con la que trabajas. Si trabajas con Novopan, tenemos las texturas de Novopan y te lo brindamos gratuitamente. Si trabajas con Maciza, Vesto o Tableros Hispanos, igualmente. Así es que esta herramienta fantástica no puedes dejarlo de utilizar. Y dentro de las ventajas de usar estos colores, no solo está el de diseño colorido, también vas a poder clasificar los materiales en base al color. Y no solo eso, podrás generar los formatos de corte en base a estos colores. Por ejemplo, si el color es maderado, entonces te saldrán los cortes en color madera. Y las piezas que son blancas te saldrán en otra hoja, indicándote que esos son de color blanco. Si quieres saber cómo funciona y todas las demás opciones, te la enseñamos el día de hoy. Así es que sigue el video. Antes de continuar, recuerda que nosotros estamos en YouTube. Y nos puedes encontrar como Melamina 3D. Ingresa a nuestra página, dale suscribirse y en la campanita. Con esto podrás estar al tanto de todos nuestros videos y capacitaciones que brindamos en Melamina 3D. Muy bien, estamos acá con el diseño que he dibujado. Para esta ocasión es un mueble de baño muy pequeño, donde está el ovalín o el lavadero de manos. En la parte superior tenemos el caño y en la parte del costado tenemos lo que vendría a ser el sanitario. Esto de acá es algo referencial, vamos a cambiarlo luego. Tenemos el piso del baño, así como la parte de la ducha. Así es que comencemos a darle un poco de color. Por ejemplo, nuestra pieza de Melamina es dos cajones que están flotando. Entonces vamos a darle un poco de color utilizando las herramientas predeterminadas. Para eso nos vamos acá al bote de pintura, donde dice pintar. O su atajo que vendría a ser la letra B, la B grande o B labial. Muy bien, acá al lado derecho les va a salir en la bandeja predeterminada los materiales. En la sección que dice seleccionar, ustedes van a poder desplegar hacia abajo y verán todo el catálogo que tiene SketchUp. Desde los colores agua, colores alfombra, colores asfaltado, colores baldosa, colores sólidos, colores cubiertas para ventanas, impresión en 3D, jardinería. Van a poder también encontrar lo que es madera. Así como metales, aluminio, acero. Son texturas que se utilizan comúnmente en estos ambientes. Y no nos podemos olvidar de los vidrios polarizados, translúcidos, etc. Muy bien, yo voy a agarrar el color maderado y voy a comenzar a pintar mi mueble en las partes que yo creo que debe ir pintado. Como por ejemplo los laterales y la base. Ahora, dentro del mueble voy a ocultar las tapas. Voy a pintar también los separadores que vendrían a ser estos dos lados. Ahí lo tenemos. Y muy bien, hemos pintado de color maderado nuestro mueble. Es así de sencillo. Simplemente seleccionamos y pintamos. Ahora, ustedes me dirán, pero yo no quiero este color madera porque no se parece al color que está en mi catálogo. Entonces, usemos los colores del catálogo. Muchos de ustedes tendrán a la mano un catálogo, por ejemplo, de la marca Novopan. La marca Pelicano. Es una de las marcas más reconocidas en el mercado peruano y es la que más utilizo por su calidad y su dureza al momento de atornillar. Además, que los cortes salen muy limpios y muy finos. Esto le da un acabado, el cual el cliente va a quedar muy satisfecho. Muy bien, vamos a trabajar con las texturas. Para ello, vamos a darle clic en la herramienta pintar y nos vamos acá en esta sección. En el lado derecho van a encontrar que hay dos botones que dice crear y material predeterminado. Primero, hay que darle material predeterminado para borrar lo que esté ahí y vamos a darle en crear material. Aquí tengo la pestaña y miren. Bien, en esta pantalla vamos a poder darle el nombre del color. Por ejemplo, le daré el color miel. Y la textura. Muy bien, nos vamos acá en la sección que dice textura y le picamos en usar imagen de textura. Nos va a salir una pantalla y nos tenemos que ir a la carpeta donde están nuestras texturas. Si es que no lo tienen aún, pueden irse a Melamina 3D, a nuestra página oficial www.melamina3d. Aquí, en la sección de descargas, nos vamos acá al que dice descarga. Tenemos los programas, tenemos los programas para Android y aquí abajo tenemos los recursos adicionales. Y tenemos las texturas de Vesto, Pelícano, Tableros y Maciza. Entonces, descarguen el que dice textura Pelícano y tendrán estos diseños o esas texturas. Entonces, yo lo tengo acá en lo que dice Nuevo Pan o Pelícano. Entonces, nos vamos y buscamos el color miel. Se fijan que cuando yo pongo el mouse encima de esta textura nos dice las dimensiones. En este caso es 888 x 1182. Esas mismas dimensiones le vamos a dar acá, en la parte inferior. 888 x 1182. Ahí está y le damos a aceptar. Y lo siguiente es simplemente pintar. Tal y como hicimos con el color anterior. Ahí lo tenemos. Ahí está. Y ahí está. Qué fácil es pintar con esta herramienta del bote de pintura. Ahora, una vez que ya tenemos nuestros catálogos de colores y nuestras texturas para poder añadirlas y pintar nuestro mueble, debemos saber que esto de acá nos permite a nosotros clasificar, clasificar los colores que va a utilizar nuestro mueble. Entonces, este pequeño mueble de baño, de lavadero, utiliza dos colores. El color blanco y el color miel. ¿Y cómo sabemos que utilizan estos colores? Esto ya lo pueden saber con el sistema matriz. Simplemente seleccionamos y picamos en exportar. Voy a deseleccionar este acá. Y le damos en exportar al sistema matriz. Y veamos cómo lo clasifica el sistema matriz. Ahora vamos a ver cómo lo está clasificando. Y van a darse cuenta que el sistema matriz reconoce los colores con los cuales estamos trabajando. Fíjense, tenemos acá los materiales y tenemos dos tipos de materiales. El ME, que vendría a ser la melamina por defecto, el color blanco. Y el MI, que viene a ser el color miel. ¿De dónde salen estos códigos? MI18 significa miel de 18. MI son las dos primeras letras del color que nosotros le apliquemos. Por ejemplo, si es miel, cogerá MI. Si es blanco, cogerá BL. Y así. Y le añade el espesor de la pieza. Por ejemplo, acá arriba encontramos que hay un ME de 3. Entonces, ¿qué creen que es? Muy bien, es un MDF de 3 milímetros que posiblemente sea el fondo de los cajones. Aquí arriba tenemos el ME18, que son los colores blancos. Al costado podemos observar la cantidad de piezas. 19, 2 y 8 ítems. Si esto lo queremos llevar a cortar, necesitamos imprimir los cortes. Entonces, nos vamos acá a imprimir. Y mi tienda que está al costadito es la de Martín. Así es que lo voy a imprimir en el formato de Martín. Aquí está. Y podemos observar que están todos los MI. Están su cantidad, está su largo, su ancho y los cantos. Si quiero el color blanco o el ME, está acá. Simplemente selecciono el material y ya tengo las piezas. Si quiero el MDF de 3 milímetros, igualmente lo selecciono y aquí me van a salir las piezas para cortarlo. Esto de acá es recontra, recontra útil. Ya no tienen que estar despiezando, no tienen que estar optimizando, no tienen que estar ni siquiera llenando los formatos de cada uno de los proveedores. Si ustedes se van a Promar, hay un formato. Si se van a Carpi Centro, hay otro formato. Si se van a Martín, hay otro formato. Es un dolor de cabeza. Así es que aquí el sistema matriz hace todo eso. Muy bien, gracias por ver este video. Espero que les haya ayudado. En la siguiente clase vamos a hablar sobre lo que son las capas y escenas. Aquí nosotros tenemos la sección de capas. Como verán, yo he puesto mi mueble en una capa que dice muebles y todo lo demás en otra capa que dice otros. Esto nos permite separar ambientes. Entonces, si yo quiero ocultar, por ejemplo, y dejar mi mueble solo ahí en el centro, simplemente quito el check. Y verán que solo me queda el mueble para yo poder verificar, analizar, revisar sus piezas. Así es que eso veremos en la siguiente clase. Yo soy Guido Mesa y espero verlos pronto.